El señor Estefan Medina. Bueno Estefan, buenos días. Dura prueba contra la selección de Brasil, pero una prueba más para afianzarse como lateral de la selección. Buenos días. Una experiencia maravillosa. El equipo como tal se comportó a la altura y nos hicimos fuertes ante una selección con un potencial enorme, con individualidades maravillosas y creo que Colombia como tal, en su funcionamiento y como equipo pasó esta prueba y el equipo mostró esa solidez necesaria para afrontar este tipo de partidos. Estefan, es cierto cuando se dice que para marcar una individualidad tan importante como Neymar se necesita del equipo, pero uno individualmente cómo se prepara para marcar a un jugador con esa categoría. Lo más importante fue lo colectivo, en realidad el equipo se mostró demasiado sólido y no permitimos muchos espacios porque jugadores con estas características y les das espacio obviamente vas a sufrir con ellos. Lo más importante fue que fuimos intensos y fuimos agresivos a la hora de defender y eso nos permitió afianzarnos en el terreno de juego.